Conocemos cómo está trabajando en Corrientes la Fundación La Pradera del Sol. La Fundación La Pradera del Sol es una entidad civil sin fines de lucro que se constituyó en el año 2007. Está vinculada al movimiento apostólico de Schoenstadt y en nuestra diócesis trabaja en comunión con el Consejo Diocesano y con los asesores, y a través de estos con la Iglesia Particular de Corrientes. La Fundación es la representante legal de Schoenstadt en nuestra diócesis y tiene como objeto, entre otros puntos, la construcción de la sede del movimiento y la construcción del santuario filial de Schoenstadt en nuestra ciudad. Actualmente cuenta con cerca de 300 miembros adherentes y benefactores que en forma periódica contribuyen con la entidad. Empezaron con actividades sociales hace pocos días. Sí, últimamente nosotros venimos trabajando a través de eventos de distinta índole. Por ejemplo, visitamos santuarios, organizamos peregrinaciones a los santuarios de Schoenstadt. Hay 20 santuarios en la Argentina y también hay santuarios en Brasil y en Paraguay. Nuestro primer evento social fue el té que organizamos el 28 de septiembre en la instalación del Jockey Club. Seguramente hay que agradecer. Sí, seguramente que sí. Bueno, agradecemos enormemente a todas las señoras que han compartido con nosotros, especialmente a los socios de la pradera, porque en realidad cumplieron, fueron y estuvieron con nosotros. Muy, 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 muy acogedor. Fue un evento muy, muy lindo, muy positivo. Así que agradecemos enormemente. Fueron prácticamente más de 250 personas que estuvieron, realizaron con nosotros este sorteos. Fue muy agradable estar compartiendo una tarde junto a la Mater, junto a todos los socios. Así que para nosotros y para la Fundación fue muy positivo. ¿Cómo hacen para contactarlos? Nosotros tenemos una página de Facebook, nos pueden encontrar como Fundación La Pradera del Sol. Ahí nosotros levantamos fotos, videos, material referente a la entidad y a los emprendimientos que hacemos, de los viajes que le habíamos comentado. Y también trabajamos con Johnston, con el Movimiento Apostólico. También ahí se puede encontrar material de la espiritualidad de Johnston. ¡Suscríbete al canal!